En el Ayuntamiento de Pamplona concedemos una gran importancia al conocimiento que tienen los escolares de su ciudad. Por eso hemos presentado los materiales didácticos revisados del programa educativo municipal Conozcamos Pamplona y sus ciudades hermanas. Habla de la historia de Pamplona en un tono divulgativo del surgimiento de sus barrios y de sus ciudades hermanas y propone actividades interesantes y amenas al mismo tiempo. Está pensado en alumnado de quinto de primaria y por eso a una brevedad y sencillez pero con rigor histórico y pedagógico. Yo os lo cuento desde aquí que es centro real de la historia de Pamplona porque en este promontorio se asentó el poblado vascón que con los romanos dio paso a la ciudad de Pompaelo, nuestra Pamplona.